Domingo 5 de enero, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Caza de perdices grises y gallos lira con perros de muestra. La caza menor con perro de muestra es una de las expresiones máximas de la actividad cinegética, y no digamos si ésta se desarrolla en montaña. De esta modalidad precisamente seremos testigos en un nuevo programa, en el que iremos tras perdices grises y gallos lira en Pagos Franceses, aquí en Caza Visión.